Buenos días, tarde no he hecho nada de su bella que estamos en el siguiente capítulo de... 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 de Enigmática 2 Expert Mode a ver... este va aquí vale, y en el Minifact... Manufacturing... aquí vale, estoy poniendo... bueno, he gradeado ya esto con las... con tema de energía y demás y esto no me termina a mí de... no me termina a mí de... de funcionar bien, tío, lo del tema de... de los ítems de aquí debajo, tío, de esto no me termina... no me termina de funcionar bien no me termina de funcionar bien no, no me termina de funcionar bien y... y... porque se queda pillado la... los crafting si pongo esto así se quedan... se quedan pillados, tío porque no detecta... no detecta esto esto... esto da igual... claro, sí que detecta lo del inventario, pero cuando esté, esté lleno... mientras, pues... estará haciendo todo el rato... mientras, pues... estará haciendo todo el rato... mientras, imagino que estará haciendo todo el rato... no, el caso... el caso... que sí que lo está haciendo bien... no sé por qué se ha quedado esto pillado entonces, tío... mmm... no lo sé... vamos a hacer una cosa... porque estoy de... de las... putas... botas... hasta los cataplines, ¿sabes? vamos a ver si podemos encantar las... vale, no tengo aquí la pila azulí, en serio... no sé si se pueden encantar... un break in 3... multi-jump... bien... tengo aquí libros... no... me gustaría... feather falling... sí, de fortuna... sí, de fortuna... esto es una mierda... es que no me... no me... no me gustan las botas, tío... no me gustan las botas por esto... por el tema de... a ver, esto está chulo, ¿vale? esto de poder saltar 3 veces... mola, pero... el tema de que tenga... el... el foldamaje... me toca los cataplines, tío... o sea, no sé... estoy subiendo esto... vale... bueno... ehm... vale, eso ya parece que funciona... lo cual... me mola bastante... vale... ahora ya hay uno en cada... en cada hueco... vale... perfecto... pues ya estaría... vale... ehm... pues guay... a ver, que están cantando... vale... a ver... he estado... he modificado esto un poquito... vale... he puesto 2P2P... así tenemos más canales aquí... ehm... vale... vamos a hacernos... el stonework... vale... vamos a hacernos un infinito de piedra... o sea cobblestone... de... cobblestone de arena... de cristal... de piedra cocida... y de silicona... vale... sí... vale... vamos a ver... ehm... vale... este es el... el... bloque que vamos a usar... bien... vale... el machine este... esto debería... debería... a ver... tengo yo esto prendido... no... vale... pues mira... vamos a... vamos a hacer esto... que esto... espérate un momento... vale... vale... que por cierto... hablando de todo un poco... estas dos máquinas... las debería de poner... esto creo que no pasa nada... si las quito... pero como no me fío... no tengo... que me estás contando loco... aquí... vale... ehm... sí... estas máquinas también hay que... hay que automatizarlas... porque... porque sí... básicamente... vale... esto que es... a el látex... vale... vale... esto... sí... sí... es que... es que... sí... básicamente... básicamente hay que... hay que automatizar esto... porque... si no... nos vamos a comer un... un mojonaco... vale... eh... universal cable... vale... esto lo vamos a poner... a ver... aquí tenemos... ¿cuántos canales? uno de ocho... vale... pero eso es porque nos estamos llevando... los diez canales que tenemos ahí... vale... aquí entonces tenemos bastantes canales... vale... a ver... eh... esto realmente... si lo pongo ahí... daría igual... esto... vale... sí... sí... esto lo podemos hacer así... perfectamente... vale... y ahora el problema es la energía... a ver... la energía la vamos a llevar por aquí... porque esto en teoría... debería de conectar... vale... y... por aquí... bien... esto... ya tenemos energía en el compresor... vale... vamos a poner... 5 de overclocker... y 5 de overclocker... vale... en el metalformer... seguramente necesitaremos más... metalformer... sí... porque... a ver... es... hombre... eso realmente tenemos... tenemos la... la... esta... la metalpress... no lo sé tío... no lo sé... pero veremos... a ver... vale... a ver... Dame dos Vale, ya estaría Joder Si que es esto rápido Vale, para esto Y esto Vale, así aquí Ahora tendríamos Doce, perfecto Vale, y aquí podemos poner Tema de compresión Vale, así ya podemos Ya podemos poner patterns aquí de Para esto Vale La advanced machine Que es con steel plate Otra cosa que tenemos que automatizar Ya es esto de aquí Y lo tenemos que hacer ya O sea, a la voz de ya Porque si no Estate, a ver Este es este y este, vale A ver Vale, esto sería así Esto que es Vale Esto Vale, todo esto es de poner en el sitio Vale Growth sería clay Así Esto también Vale Y ahora Vale, este ya lo tenemos Este, el clay dust Es En el mini Va a ser aquí O sea, no hay más No hay más Vale, este aquí Vamos a ir poniendo Cositas Eh Manufactory Es este aquí Y esto lo podemos poner En cualquier lado De aquí, vale Yo que sé, tío Lo ponemos un poco aleatorio Tampoco Tampoco tiene mucho misterio Vale Bien Entonces De aquí Ya Esto ya sabemos hacerlo Más o menos Ahora nos faltaría El furnace Creo que ya lo he metido Lo que vamos a hacer Sabéis lo que es Vamos a poner esto Luego habrá que quitarlo Pero lo voy a Lo voy a poner ¿Sabes? Porque así Si le digo Stonework Vale Me falta pico Rubber Que no tengo ¿Qué pasa? Que la rubber esta No coge No coge No coge El ore No lo he puesto con ore Pues es lo que tiene Espérate que no me fío ¿Sabes? Uy No me fío Así que voy a ponerlo Otra vez De cero ¿O sin sustitución? Yes Vale En teoría Debería de funcionar Pero no lo sé A ver Uy Me faltarían picos Eso sí Vamos a hacernos Yo creo que vamos a hacernos Cuatro stonework Porque No sé yo Cómo estará el tema Pero A ver Vale El carbon plate Y luego Vale Pink slime Que no tengo metida Tampoco Que tengo aquí Pues un montón Pero necesito más Vale Vale Voy a meter Crafteos ¿Vale? Porque es básicamente Meter crafteos En las máquinas En el compresor Y demás Y en el crasher El tema del Del coal ¿Vale? Vale Una cosita Una cosita rápida Que vamos a hacer Vamos a hacernos Un estoraje Bas ¿Vale? De Items A ver Hostia puta Vale A ver Interface Slime Vale Y esto lo vamos a poner Lo vamos a poner ahí ¿Vale? ¿Por qué? Diréis Adrián Se te ha ido la pinza Nope No porque Eso es el productor Que tenemos De Que esto ¿Por qué? Por cierto ¿Por qué no estás funcionando? Ah Porque no tengo madera aquí Lol Espera La hostia puta Con el Puñetero Whatsapp Loco Esto es otra cosa Vale ¿Por qué? Bueno Pues lo voy a decir Ahora mismo Es por el tema Del plastic ¿Vale? Es por el tema Del plastic Porque el plastic Si recordáis Es esto Entonces esto Yo ahora lo pongo aquí En el ¿Cómo se llama esto? Tío El furnace no Factory No Factory Factory tampoco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El que hemos hecho para quemar? Ah Factory Claro Aquí Aquí es a donde se quema Básicamente Vale Vale Entonces yo ahora Si pido Un stonework Debería de No decirme nada Del tema De la Hombre 10 Tampoco Pero Si Me entienden ¿Por qué me pide Rubber? Tío Es que no lo entiendo ¿Por qué me pide Rubber? Tío Es que no No lo No lo entiendo ¿Por qué me pide Rubber? A ver Dame una explicación Porque me puedo cagar En todo lo cagable Así Así como dato Así como dato Me puedo cagar En todo lo cagable A ver Si yo Uso esto Bien Ya estamos Eh Hijo Fuck Bueno Vale Podría Podría valer Yo supongo Yo supongo Que funcionará Pero no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Claro Es que Hay ciertas cosas Que no te acepta Lo del ore Ah Cojones Pues sí que funcionas Vale El tema de la lava Y el tema del agua Para bien Deberíamos de hacer una cosa Así como dato Porque vamos a necesitar Un montón de lava Para ciertas cosas Deberíamos 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 For organics, no me sirves. Ahora, aquí el problema que tenemos es lo de siempre. Aquí el problema que tenemos es lo de siempre. El tema de la puñetera energía. ¿Cómo coño hago yo para... Mediante... Espérate, espérate porque se me acaba de ocurrir una cosa. Si lo hace de una forma, lo puedo hacer de otra. A ver un momento. ¿Por qué no había caído yo en esto? No tengo nada. Bien. La puta. En serio, tío. En serio no tengo para hacer. A ver, espérate un momento que ya me he rayado. Machine. Coño. Espera, espera, espera. Que me estoy cabreando. Espera, un momento. A ver. Vale. Hay uno mejor, ¿vale? Tema más eficiente y demás. Pero es que ahora mismo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, aquí necesito un cubo de lava y gold plate. Vale, necesitamos 325. Vamos a ver. Esto por aquí. Buket. No tengo cubos. Pero, 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 pero. ¿Qué te me estás contando? Iron plate. Iron plate. A ver. Un cubete. Eh, vale. A ver. Pa, 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 pa. Nos vamos a ir a... Pa, 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 pa. Base. Y nos vamos a ir a... A aquí. A ver. One second. Espérate un segundo, señorito, porque tú ahora mismo como que me... No quiero que tengas lava. Porque, ¿pa qué? Si es que esto no hace nada. Vale. Vale, esto ya lo tendremos aquí. Perfecto. Vale, ahora... Espérate un segundo, porque he cogido el cubo y lo he devuelto a dejar. Bien. Magmatic Generator. Pum. Miguelado. Vale. Ahora. Pum. Vale. Ahora mi pregunta es la siguiente. Ahora mi pregunta es la siguiente. Esto, imagino... ¿Cómo me pone de cachondo las... El autocrafteo, tío? ¡Oh! Me pone cachondísimo, loco. Vale. Eh... Bien. Tenemos esto y tenemos lo otro. Ahora hay que... Una forma de traer... Vale. Pues un Ender Tank. Es que no hay más. Ender Tank. A ver. Espérate sentado, porque... La puta. A ver. LOL. No tenemos nada. Bien. Bien. ¿Esto qué es? No tengo... What? No tengo ardite, que me estás container. A ver, que esto tiene solución. Eh... Crashers. No. Crashers no. ¿Qué es todo? No, me cago en tus muelas. A ver aquí. Vale. Y... Meter, meter... Aquí. Hostia puta, esto no tiene... Espera. Speed. No tengo el crafteo del Speed puesto. Pfff. Poner aquí. Espera. Vamos a poner esto. Vale. Y... Espérate. Voy a enseñarlo, porque... Speed. Ugrade. Eh... Rrapapam. Ete. Osmium Dust. No lo tengo puesto. No lo tengo aprendido. Pero ni de coña. O sea... Ni de Blast. Ni de Blast. Crashers. Vale. A ver. Esto. Aquí mismo. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y tú te vas a ir al crucer. Lo que viene siendo aquí. Vale. Y si yo le digo... Speed. No. Quieto. Sí, Speed. Joder. Speed. Vale. Tenemos... Ocho por aquí. Pum. Venga, señor. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Eh... Macarena. Vamos. Vamos. Venga, que tú puedes. Ahí está. Speed. Pum. Nickelado. Vale. Eh... Ok. A ver. Un momento. Vamos a ponerte aquí. Aquí. Viene siendo esto. Y ahora... Energy. Porque es que si no, tío. Esto va más lento que el caballo el malo. Y no puede ser. Hostia, que pesados, loco. Vale. Perfecto. Pues ya está. Ya estaría. El clase también tiene... Sí, el clase ya lo tiene puesto. Vale. Vale, 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 vale. Eh... Pam, 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 pam. Bien. ¿Qué necesitábamos? Se me ha ido. No, Energy no. Ender Tank. Vale, a ver. Vale, Ardite. Lo que pasa es que... ¿Qué problema tenemos del Ardite? Que solamente tenemos esto. Necesitamos obsidiana también. Y tengo que matar Withers. Bien. Vale, vamos a tener que hacer aquí. Y se ha cascado el cubo, tío. ¿En serio? What the fuck? Necesito obsidiana. Tengo que ir a por obsidiana. Y tengo que ir al Nether a matar Withers. Vale. Vale, no va a ser muy difícil, creo yo, esto, eh. Vale, pues, a ver. Voy a ir a por obsidiana. Por ejemplo, aquí. A lo del meteorito este. Voy a dormir, por cierto. Porque no quiero encontrarme bichos malos. Sí. Y... Nada. Pues voy a... Voy a esto. Y voy a ir al Nether a... Vamos a matar Withers. Ya. A ver, porque me suena... ¿Es esto lo que necesitamos? ¡Oh! Le dan por culo a la cabeza. Hola. Digo, es que me suena. Digo, me suena, tío, que puedes hacer aquí algo. Pero, a ver, ¿y con esto? Hostia, Nether Star Generator, chaval. Lola. Lola. Vale. Agüita, ¿sabes? Agüita. Vale. Pues ya tenemos esto. Entonces, ¿qué nos faltaría? Pues Ardite. Básicamente es Ardite. Pues nada, va a ser más antigua. Y nos vamos a ir a... A por... A por Ardite. A ver si pico unos cuantos. ¡Ay! Que estén fácil. A ver. Mira, ahí hay Ardite. Vale. Tres, que son seis. Estoy mirando así un poco a lo... A lo bruto. Eso no es... Tío, ¿en serio no, no? Ahora que no. Ahora que quiero Ardite. Y antes me encontraba Ardite por todos los lados. ¿Será posible? ¿En serio, tío? ¿En serio me estás diciendo que no? Vale, pues muy bien. Loco. Pues hala. Arreando. Vale. Es que quiero tener... Quiero tener una... Quiero tener yo aquí una cosita interesante. Porque para tema de crafteo con lava... Nos va a venir de lujo. A ver. El Invent. Hostia, digo, espérate. Porque me he quedado... Me he quedado... Me he quedado pajarito, tío. Vale. Y aquí. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. A ver. Si tengo ya... Ya tengo, ya tengo. Tío. Coño. Vale. Pues ya tenemos eso. Niquelado. Niquelado, niquelado, niquelado. Pues yo creo, sinceramente... Que ya estaría. Me voy a coger universal. Ah, lo tengo encima, lol. Vale. Pues nada, vámonos al nether otra vez. Nether, 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 nether. Base. Y nether. A ver. ¿Dónde ponemos esto? Tiene que ser un sitio donde haya mucha lava. Básicamente. Y tiene que estar cargado el chung. Importante. Porque si no... No hacemos nada. Vale. A ver. Hombre, pues... Sinceramente... Sinceramente... Tengo que mirar lo del tema del vuelo, porque... Me voy a quedar sin energía, ¿sabes? Vale. Pues lo vamos a hacer así como dato. Pues me parece a mí que va a ser... Pues yo creo que lo voy a hacer en esa isla. Lo que pasa es que no me acuerdo esta pump como usted tiene que poner, tío. Te dice que puedes traer todos los tipos de... De fluido, pero no sé yo. Vamos a ver. Vale. ¿Por qué se tienen que poner siempre al revés? Y no voy a tener... No voy a tener el configurador aquí. Sí, sí lo tengo. Porque soy un puto mago. ¿En serio? Vale. Entonces, en teoría... No me acuerdo. Si extrae... Creo que extrae por arriba. Pero no estoy seguro. Pero ahora mismo lo vamos a averiguar. ¿Sabéis lo que no me he traído? Fluido, hostia. Chao. Ok. Lol. No me acuerdo cómo se ponía esto. ¿Qué tiene que tener? ¿Un cubo? ¿Un cubo debajo? Espérate un momento. Ahora sí. Claro. Ahora el problema es... El siguiente. Aquí necesito... Un ítem para poder llevar... Y esto no puedo abrir lo de aquí. Me cago en todo. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a poner aquí... Pump. Vale. New. Vamos a abrir... Quieto. Vamos a abrir esto. Estamos... A ver... Y... Y esto lo hacemos que esté cargado. Vale. Nos vamos a ir al portal. Y vamos a ir a por un ítem conduit de fluido. Para dar energía. No me acuerdo... No me acuerdo cuánto... Cuánto es lo que te dan. Pero vamos. Vamos. A ver... Eh... Con este es suficiente. Realmente podría poner un... Un portalico directamente aquí. Pero bueno. En fin. Pues bueno. Como veis ya tenemos lava. Básicamente. Básicamente ya tenemos lava. Y aquí... A ver. Aunque esto no... No es muy difícil. Tampoco. Vale. Always active. Insert. Y esto ya tiene lava. Ya... Ya tenemos lava infinita. Básicamente. ¿Vale? Bien. Pues nada. Vámonos a la base. Vale. Ya tenemos lava infinita. Ahora vamos a meter lava. Y así cuando necesitemos un crafteo. En teoría automáticamente lo debería de coger. Pero no estoy seguro. Pero sí. Aquí. ¿Vale? Vale. Pero para eso vamos a necesitar. Esto... Pero de líquidos. Y yo creo que con un K. Para el tema de la... De la esta. Va sobrado. Ay. Che. De verdad. Cuarzo. A ver. Que haga. Cuarclas. Vale. Y ahora necesitamos pues... Chest. Básicamente. A ver. ¿Esto qué es? Un chest. Ah. Mira. Es un chest normal. ¿Vale? Pues not bad. Un MK. De fluid. ¿Vale? Esto lo vamos a meter aquí. Y aquí vamos a quitar... Esto. Cinco tipos. De fluido. Bueno. Espera. Quieto. Aquí vamos a hacernos un... Un import... De líquidos. Pum. Y aquí vamos a coger el... Hostia. Oye. Espera. ¿De dónde lo ponemos, tío? Aquí tenemos dos. Es que me gustaría también hacer... Espera. Espérate porque vamos a necesitar... Vamos a necesitar otro... Joder. ¿Qué me hago, coño? Vale. ¿Aquí qué me falta? ¿Esto qué es? Un core. Pero en la legislación este. Este. Vale. Otro. Vale. Y vamos a necesitar... No tengo sink. Fuck. Vamos a meter agua también en el sistema. Vamos a meter agua también en el sistema. Porque así... Mejor. Yo creo que para allá es más rápido. Sí, yo creo que así... Va a estar bien. Vale. Pues siendo así necesito dos. A ver, aquí arriba realmente... No, porque a lo mejor necesitamos meter ahí un P2P. Pues yo me parece a mí que lo vamos a poner. Y ahora, digamos que vamos a poner aquí. Vale. Ahora en teoría... Tenemos agua y lava, ¿vale? Y si yo ahora tengo un cubo de aquí, por ejemplo, y yo le hago así, cojo uno de lava, ¿vale? Lo cual me pone bastante contento. Ahora la pregunta es... Veinte o mil bytes usados. Dos de cinco tipos. Y ahora no sé cuánto... No sé esto cómo estará el tema de gastar. Podríamos utilizar... Poner aquí un grade. Pero bueno. Ahora, por ejemplo, si yo quiero usar el sink... Espera. Si yo quiero usar el sink, no me deja... No me sale el crafteo. Pero, y si lo pongo de... A ver, un momento. Voy a hacer una prueba, ¿vale? Porque es que esto no lo tengo yo tampoco muy... Vale, si yo ahora le digo esto y le digo... Más que nada porque seguramente el sink también lo necesitaremos más de una vez. Si yo lo hago así... Ah, no coge... No coge el agua, tío. Pues yo pensaba... Pensaba que sí, sinceramente. Pero bueno. El caso que necesitemos... Necesitemos cualquier cosa es coger, hacer así. Te vienes aquí. Y coges agua. O coges lava. Pero yo juraría, tío. Que sí que... Que sí que hacía... Hacía... Que sí que hacía esto, tío. Sí que me ha sonado... Sí que me ha sonado... Tío, de verdad. What? What? Sí que me ha sonado a mí, tío, que hacía... Crafteos con líquidos. Pero ahora mismo, tío. M con versión monito. Ni idea. Vale, pues... Sí, aquí lo bueno es eso. Que tenemos lava. Es que tenemos lava infinita, tío. Tenemos lava infinita. Y eso está muy guapo. Porque con esto podemos... Podemos hacer... Podemos hacer varias cosas. Como por ejemplo... No. ¿Cómo se llama, tío? ¿Flúor? No, flúor no es. Esto que se usa lava, tío. Para hacerlo. ¿Qué? ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? ¿Ves? ¿Ves? Para hacer sulfur. Que hay varias máquinas. Pero la mejor, sin duda, es la del Blue Magic. Porque esto... Esto no necesitamos, ¿sabes? Esto nos vamos a morir para conseguirlo. Madre mía. Vale. Pues nada. De momento lo vamos a dejar aquí. Lo que sí que voy a hacer es meter tema de crafteos en el compresor y demás. ¿Vale? Y ya en el siguiente capítulo tendremos que hacer el Stone War. ¿Vale? Porque se me ha ido con el tema de la lava. Vale. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ale!